¿Les ha pasado que queremos hacer nuestros platos favoritos en casa, pero los resultados son de una calidad muy inferior a la del restaurante donde siempre lo pedimos? Pues me encontré con este horno portátil de leña y carbón y quise ponerlo a prueba con una pizza para ver si se semejaban el sabor, la textura y la cocción. ¿Qué creen? ¿El resultado será mejor que en el restaurante? ¿O acaso el resultado no fue el esperado y tuve que pedir un domicilio? Acompáñenme a ver qué sucedió. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿En qué anda Gio? El día de hoy vamos a hacer una pizza artesanal en este horno portátil uni. Vamos a ver cómo funciona. Quédense hasta el final del video para ver los resultados. El carbón es fundamental si van a cocinar en este tipo de hornos. Asegúrense siempre de poner suficiente ya que es lo que va a mantener la temperatura de toda la cámara interna. La canastilla de combustión no es muy grande que digamos, así que les aconsejo tener cortes pequeñitos del tipo de leña que prefieran para posteriormente irlos ubicando sobre el carbón. ¿Han escuchado la expresión, abro comillas, aquí algo se está cocinando? Pues literalmente eso haremos. Esta es mi parte favorita porque por alguna razón a todos nos causa placer incinerar alguno. Uy no, eso sonó muy psicótico. No me den caso y sigamos con lo importante. Calentar previamente el carbón y encender la madera creará la temperatura necesaria para que el carbón se mantenga al rojo vivo. La idea es alcanzar los 500 grados centígrados para óptimos resultados si a la pizza nos referimos y los podrás alcanzar aproximadamente en 20 minutos. Lo ideal es tener un termómetro láser para ir midiendo la temperatura de la cámara interna sin riesgo de quemarnos. Si no lo tienes a la mano, algo de intuición y prueba y error a medida que vayas haciendo más pizzas te harán tener más noción de la temperatura ideal. Bueno vamos a lanzar la primera y veremos que pasa. Algo que me gusta mucho de este horno es que es totalmente portátil y no estamos limitados a usarlo en un solo lugar. Es importante resaltar que también se puede adaptar a gas, por si la leña y el carbón no son lo tuyo. Este viene siendo el resultado después de aproximadamente 3 minutos dando vuelta la pizza. dentro de la recámara. Una verdadera pizza rústica, hecha en casa y en poco tiempo. Está muy bueno.